El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, destacó que la incidencia delictiva bajó en diferentes estados de la República, entre ellos Guerrero. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Zacatecas, el funcionario informó que de enero a julio de este 2020, Guerrero tiene un reporte de 849 homicidios dolosos, lo que lo coloca en el noveno lugar en el país en cifras absolutas. En cuanto a las cifras por cada 100.000 habitantes, la entidad suriana se localiza en el lugar número 10 con una tasa de 23.2 homicidios dolosos. El titular mostró que Guerrero registró una baja en homicidios dolosos en un 24.4% a comparación con el mismo periodo del año pasado. Cabe mencionar que dicho estado se ubicó entre las entidades que más mostraron esta reducción, tan solo por debajo de Baja California Sur y Tlaxcala. Durante la presentación también se mostró que Guerrero disminuyó en delitos como secuestro en un 63.8%, robo total en 25.1% y feminicidios en 21.7%. Campeche, Sonora, Nayarit, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Puebla, nuevamente Coahuila, nuevamente Quintana Roo, Guerrero que históricamente pues estaba entre los primeros, hoy afortunadamente, no obstante los problemas, no está entre los primeros. Pese a lo indicado por el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el 14 de agosto en el puerto de Acapulco, sobre un incremento en el delito de extorsión, el comparativo con el año pasado mostró una disminución del 9.1%. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.